Hola, mi nombre es Manuel Ortiz de Ceballos, soy presidente de la lista 10C, me acompañan Adriana, nuestra secretaria, y Jorge, nuestro vocal. Hemos decidido abrir esta lista, pues tenemos ya, creo que entre nosotros, más de 40 años viviendo en la zona. La 10C no ha tenido representante el año pasado, por lo que nos hemos enterado, tampoco he usado el apoyo personalmente de algún miembro de la zona de delegación, y es por esto que de alguna manera nos motivamos para unirnos, somos un grupo de amigos, vecinos, y poder buscar de alguna manera ser los representantes, los articuladores de las ideas del vecindario con el municipio, y tratar de buscar nuevas ideas que nos permitan mejorar el entorno en el que vivimos, aspectos como, quién diría, construcciones, el tráfico, la seguridad, ideas que muchas veces no teníamos forma de consolidarlas, y seguro muchos de nosotros como vecinos tenemos excelentes aportes que realizar. Hola, mi nombre es Adriana Soldi, vivo en Miraflores desde hace como 40 años, he visto durante este tiempo como el distrito ha ido cambiando, para algunas cosas para mejor, otras cosas para peor, y por eso me he motivado a participar en las juntas vecinales para poder llevar la voz de muchas personas que vivimos en el distrito y que estamos preocupados por un crecimiento un poco desordenado, por cambios que nos gustaría participar para poder hacer cambios mejores para el distrito, sobre todo la historia del distrito, que los jóvenes conozcan la historia del distrito, y que haya mucha participación de los que viven en el distrito en el movimiento cultural de la ciudad.